¡Mierda! Me refiero, por ejemplo, a las declaraciones de Juan Rossell, presidente de la patronal, que ha dicho Hay que quitar derechos a los trabajadores indefinidos para dárselos a los temporales También ha reconocido que la creación de empleos se efectuará básicamente con contratos temporales Y que la reforma laboral no será la última, ni mucho menos porque hay que adaptar la legalidad a la realidad ¿Qué realidad? Su realidad Porque aquí no hay una realidad Existe la realidad que se crea Y está claro cuál es la realidad que ellos quieren crear Los empresarios, las grandes multinacionales, quieren crear una realidad que les beneficie Es decir, contratos temporales, fáciles de liquidar y con sueldos bajos Porque eso a ellos les da beneficio Y yo, la verdad, es que les entiendo perfectamente Esto me lleva directamente, por ejemplo, al caso de Coca-Cola Que ha hecho un ere, que ha sentado muy mal Porque Coca-Cola desde luego no es una empresa a la que parece que le vaya demasiado mal Sin embargo, si los políticos le dan la oportunidad a una gran multinacional De hacer un ere para luego contratar a menor precio y aumentar sus beneficios Su naturaleza le lleva a aprovecharlo O sea que yo no culpo a Coca-Cola de ser una gran multinacional Ni culpo a los empresarios de querer obtener el máximo beneficio Culpo a los políticos que ahora mismo llevan las riendas de Europa De estar facilitando eso O sea que yo entiendo que Rossell diga eso Pero lo que debería hacer un buen político es decirle Si nosotros les entendemos Ustedes quieren ganar más dinero, más dinero, más dinero Y luego construirse una bóveda y nadar en oro Eso es comprensible Pero no lo podemos permitir Porque Europa es otra cosa Europa es otra cosa Y aquí apostamos por la creación de empleo digno, de calidad Y con unos sueldos que permitan a la clase media Consumir para que la pequeña y mediana empresa Los autónomos, etcétera, etcétera Puedan seguir viviendo Es decir, apostamos por una mínima calidad de vida Y eso es lo que tienen que tener muy claro nuestros políticos Cuando nos venden a las empresas como grandes benefactores Nos engañan Las empresas no son benefactores Ni son filántropos Las empresas quieren beneficios Y es comprensible Así que lo que hay que crear es un marco en Europa Para que estas empresas entiendan que si quieren ganar dinero en Europa Tendrán que crear empleo en Europa Y empleo de calidad Porque si los dejamos a su libre albedrío Esta gente está muy claro lo que quiere Ganar más y más y más Para menos, menos y menos Lo malo es que los políticos En vez de estarse preocupando de esas cosas Pues están con lo de la ley del aborto La reforma de la educación Lo de quitar la ciudadanía Y vigilando mucho que los gays no se casen Que eso es lo realmente importante de cara al futuro En fin amigos Una semana más Estamos jodidos Pero bueno Quien sabe Tal vez esto cambie Si no dejamos de protestar Porque como ha demostrado la paralización de la sanidad De la privatización de la sanidad en Madrid Si se puede En el fondo si se puede Y ellos lo saben Así que vamos a seguir protestando Porque no pasarán No pasarán Os dejo con mi neutrinos Adiós amigos Adiós Adiós Adiós